amigos 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 aquí estamos en el fifa 19 y vamos con la colección de goles tontos y aquí está pendiente miren miren cómo jugamos así todo tonto y así es como metemos el color y aquí otro gol otro gol véanlo porque no alcanzaron a ver ese sí está hasta el festejo tonto y un saludo para todos los que nos ven en el pase toma aquí la victoria del triunfo carlitos vela y vamos a verle su gol por eso queríamos que viene en el minuto 5 y no se vio diablos bueno ahí está la repetición el esquinazo entre el túnel del defensa y el portero así es bueno aquí vamos a un otro gol con el chicharito que le queda y vean dónde pega y se va para adentro ese sí fue un buen buen tonto desde el disparo de chicharito que sale bloqueado y le calla irving losano ahí miren le cae y se la leva y donde pega ese sí fue un gol y vamos a un festejo más de carlitos vela que le gusta la pachanga y el bailongo bien sabroso así es bueno porque festejo porque metió un golazo al barcelona claro que sí y pues bueno así es ahora nos vamos con el equipo alemán y bueno pues aquí está este gol desde el borde del área y va para bien tú así es así es como festejamos el equipo alemán el poderío alemán aquí viene de miller en puros pases y ahí nos perdimos la recupera bien thomas miller pase de tonicross y kimmich dispara todo raso y va para adentro donde los topos hacen su agujero bien agujerado así es así es viene pero no todo es gloria aguas ah bueno aquí no es que sí bueno que me meten un gol bien tonto y quiero mostrarse los pero es más adelante aquí viene drags del drags del con un disparo centro toma el puro estilo de cuauhtémoc blanco y viene bien que golazo la verdad es que fue un golazo y que joto festeja este alemán la verdad es que es muy bien de ese otro gol con gol gol del conjunto alemán que es mi equipo favorito y bueno aquí fósil otsil mete el gol y viene aquí asensio y dije no 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 vámonos vamos los muchachos vámonos y viene el golpe bien con mario coche en general me la va a robar me quería robar me quería robar no me la roba no me la roba no me la roba no me la roba aguante aguante ya me lleva 2345 5 y el centro tiene coros para adentro estos goles tontos que tenemos para ustedes esta colección a los que les gusta el fútbol claro este no es para todos y bueno aquí viene sane sane pase filtrado y la pierde pero me la regala y viene el mario coche y va para adentro goles tontos de fifa los dejo con la festeja como la festeja este morro pues se droga mario de esos goles que son más fácil hacerlo que ahorrarlo y era complicado así es así es más fácil hacerlo que ahorrarlo bueno otra vez viene el equipo alemán el partido cerradito a miren como hizo el círculo se filtra maria gotze y la mete y gracias al portero porque fue que la la alcanzó a tocar para que se metiera y bien como festeja mario coche del equipo alemán me gusta mucho meter goles con alemania y vean como para que los que digan que no ahí sí le tocó el portero y la mete el portero gracias al portero metemos este bueno aquí sacamos otra vez mario coche vamos a ver los goles tontos globito para adentro así es como mete los goles y mario coche en este fifa dice no me gusta me gusta mucho muchos goles con el equipo alemán y bueno pues contra barcelona creo que lo hizo bien mario coche y en este juego que nos regalaron el equipo de barcelona en otro partido hay como la pierde y otra vez mario coche otra vez porque no claro que sí otra vez porque no es el primero del partido y así festejan los alemanes estos goles claro y bueno íbamos ganando y de repente la roba sané se va se va se va se va se va y vean este gol en este gol ja ja goles tontos de fifa y nueve el greñas como lo conocen ahí entre el equipo ven como se le va el balón el balón va para adentro bueno en otro partido igual contra barcelona la recupera alemania otra vez va a ser filtrado y se va a sané el greñas hayas conocido como greñas y hace el mismo gol ah caray perdón 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 es el mismo gol pero para que vieran un poquito más la jugada como era como va desde donde empezó la jugada más o menos fíjate que la fuerza del tiro y y y y y y y y vamos acá desde la banda y el equipo alemán pase filtrado y manda al centro otro gol que gol de Foss y hasta parece que el portero la podía parar porque era un gol bien tonto otra vez de alemania ganando 3-1 para asegurar otro gol más y Müller la mete bien estos goles que la verdad es que nunca esperas que metan pero el festejo miren el festejo tonto también porque no es que vamos ganando 4-1 así es como se juega en este en este y miren el gol ese sí estuvo mejor el portero ni se avienta eso ya vamos a aventar esa entregada ahí viene ahí el Barcelona quiere quiere rescatar quería rescatar y dije no 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 como no fuera de lugar no fue fuera de lugar Dembélé 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 se llevó a todos y toma si me dolió la vez que sí me dolió que me metiera ese gol y nos bateó bien sabroso Dembélé la verdad es que sí me dio coraje que me metiera este gol dije ah sí y me voy a desquitar pero pues ya no se pudo aquí viene otro gol en contra y miren hijos para que vayan que yo también recibo goles no nada más me la paso metiendo goles también recibo goles tontos y buenos goles como este la vez que se fue en un golazo y bueno aquí dije no voy a desquitar y íbamos ganando dije ah sí ah sí entonces mando un centro y de tijerita papá qué gol tonto porque la metió el portero la verdad es que el disparo fue muy bueno el balón iba directamente al portero y pues el portero la metió ¿no? la chilena muy bien hecha el otro con la nacha trae de pararla y vayan que ah no así pegó en el poste pensé que le había parado al portero muy bien muy buen gol y este gol tonto entregando al portero bien Chayanne y va a chillar el portero de Mario Gotze y mira cómo festeja ah 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 existirá ese festejo habrá un jugador que haya hecho ese festejo la verdad es que bueno hay muchos festejos en el FIFA que ya están muy locos no sé si sean reales si lo he hecho o bien pues no lo sé pero este gol si estuvo bien Chayanne y bueno pues aquí íbamos ya 5-2 y y la perdimos y creo que aquí me meten el tercer gol gira muy bien pasa muy bien y el portero la se me va se me fue ese también si fue un gol tonto y miren este bien jota lo dice maya lo trae va porque la intención era pasársela pero bueno en los botones automáticos es lo que me gusta y aquí con la selección mexicana contra el Atlético de Madrid que ves y me la regala el defensor y va para adentro claro que sí y así es bueno seguimos con este partido íbamos ganando dije no yo si la meto desde fuera del área y va para adentro golazo 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 gol tonto porque cuando hemos visto que este güey del Jonathan Santos mete un gol así pues no ni siquiera y aquí viene la venganza venganza del Atlético de Madrid ah no si se la robamos se colgó el Giovanni dos Santos y ya ahí viene ahora se la ponen a guardarlo a ver si la mete guardarlo ese chicharito y se va para adentro y va para adentro así es este Atlético de Madrid no me dio pila la verdad es que estuvo muy sencillo y bueno pues un saludo para todos los que les gusta FIFA que les encanta estar aquí en las retas en línea entonces aquí otro pase filtrado para agrandallarnos de una vez matar toma gol tonto porque si la neta como dejar ese hondo solo ahí el choque y losano el centro estuvo muy bien y el remate fantástico de golea y pum va para adentro el portero ya más que entregar vamos 4-0 contra el Atlético de Madrid y bueno ya íbamos 5-2 íbamos 5-2 y dije no 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 voy a vengar y toma gol tonto ahora irnos al 6-2 y bueno suscríbanse denle like activen la campanita de notificaciones para que yo pueda hacer videos más a gusto no me de lag no me de no se me trabe el juego y pueda jugar más a gusto en línea yo me despido yo soy Dracón y nos vemos hasta la próxima en esto de los goles con todos bye amigos bueno aquí termina otro video de Gamer recuerda suscribirte darle like y ver más videos también ponte en contacto en las redes sociales yo soy Marlen Block y hasta la próxima chau